4 cuentas que son, bueno, las que vemos en fiscalización son 4 cuentas. Vemos ingresos, ingresos, patrimonial y vemos deuda pública. En este caso, pues no hay deuda pública, ingresos con un problema, mayor problema, sé que están haciendo las pensiones de cobro y esas cosas. No había tanto problema ahí. Patrimonial no tiene ningún problema en las espotecas, donde sí yo le veía el problema en el ingreso. Delgazo. ¿Hay dispendio? ¿Consideras que hay dispendio? Mira, más que haber dispendio hay un mal manejo de la licitación. Favoreciendo determinados... Bueno, pues mira, lo que sucede es que la empresa KOTAMI, que yo tuve información directamente de esa empresa, dos veces... ¿Cómo se llama la empresa KOTAMI? ¿KOTAMI? KOTAMI. ¿KOTAMI? KOTAMI. Y resulta ser que esa obra no se lo dan a ellos, gana otra empresa. Y la gana, ¿no? Pero resulta que a lo que yo investigué, esta empresa se conforma porque la justificación que le dan a esa empresa de por qué ganó la otra, es algo que no ven ni en las bases, y cómo es que la otra se lo presenta, ¿no? Entonces, se conforma, se va a la Secretaría de Función Pública, mete un oficio que no le dice no caso, se va a hacer la federación, y le dan la razón, y le ordenan a la Césped Tecate a resercir el procedimiento. Pero ya la obra iba muy avanzada. Eso fue en junio, y la obra iba de junio a agosto. ¿Qué obra era? Y la obra es la de un... No es la del... ¿No ha relacionado a la presa, las auras? No. No, 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 esa es más chica. Es una obra, incluso chica, de 924 mil pesos, es la del Capirio. Introducción de agua. De agua potable. Y entonces, se... se... se inconforma, y este... y le dan la razón. Pero ya la obra va muy avanzada, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues la obra va muy avanzada. Este, ya no... Cuando mucho que ser, ya van... tanto porcentaje. Entonces, este... esta persona se vuelve inconformada, ¿no? Le vuelven a dar la razón. Y le ordenan a la Contraloría del Gobierno del Estado, pues, a llevar las medidas disciplinarias en la seguridad. ¿Por qué? Así, ¿no? Contra los funcionarios que... que no acataron. Este... que no acataron precisamente... Que directamente, ¿quiénes serían estos funcionarios que no acataron esa disposición? Bueno, ahí no... no nos dice, nada más de hablar a la... que tendría que ver la... 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 allá ese tema voy. precisamente que la Contraloría debería... de decir, ahí le mandan a los funcionarios y la Contraloría tendría que establecer los funcionarios. Sí, claro. a lo cual no ha ocurrido nada. Sí. Por esa... por ese tipo de cosas, este, yo proponía que se negara la cuenta pública. ¿No hay desacato ahí si no se... si no se... si no se acató a lo que significa? Ajá, sí hay total desacato. Entonces, aquí... aquí el tema es de la Contraloría. Si la Contraloría, mientras la Contraloría del Estado no proceda a las medidas disciplinarias... ¿Sí? ¿Cuáles serían las medidas? Ellos ya lo tendrían... ¿Las sanciones, ya? Puede ser un... un oficio de... una sancioncita... Entre amigos, al fin, ¿no? Pues no sé qué pudieran hacer ellos, pero algo se tiene que hacer. Porque no... porque en el gobierno del Estado se repite muchísimo el tema de... de este... ¿Negligencia? Pues de que no se cuida muy bien el aspecto de las licitaciones. Ya lo vimos en las placas, ya lo vimos en las licencias, ya lo vimos en las despensas. En las obras que están construyendo Tecate por parte de ese... ¿Cómo se llama esta...? Sidúe. Sidúe. También los constructores locales se quejan mucho... No entran. ...de que no entran en los concursos. Y acaba de pasar el Pueblo Mágico y no entra a ninguna Tecate. ¿Y es el mismo... El mismo... Son métodos. El mismo método que se utiliza. Así es. Entonces, nosotros estamos pidiéndoles que se... Bueno, aquí en este caso, la comisión a través de... Dice, bueno, va a la Contraloría, pero si va a la cuenta pública aprobada por los diputados del PAN, ya acaba de ser la Contraloría, él va a decir, mira, pues esto está aprobado. Está aprobado. Dice, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Por eso mi voto fue en contra. ¿Cómo se apropiaron de una sola comisión los panistas? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hicieron? Pues con un voto más, de alguien más. Así como estaba el PRI en la pasada. Mayoría... Mayoría... ¿Le echaba un montón? Nosotros somos tres. Sí, sí, sí. Está el PES. Y el presidente es el PES. Y con su voto de calidad, este paso está a cuenta. Cada quien vota conforme a su conciencia y conforme a su conocimiento. Yo por eso, por las explicaciones que ahorita les comento, por eso precisamente, pues yo me voto... Fue en contra. Fue en contra, ¿no? En egresos. En los demás yo no tengo ningún problema. Este, únicamente egresos por esas situaciones, ¿no? Era esa y otras situaciones. ¿Y el llamado sería de la entanera de cuentas? ¿A la Contraloría? ¿A la Contraloría? Sí, la Contraloría no puede... La Contraloría no puede seguir, este... Ignorando la serie de irregularidades que se ha cometido, ¿no? Y que debe de estar más al pendiente de meter un poquito más de medidas correctivas. Porque, sobre todo, en las que ya son repetitivas. ¿Tu observación va a ser por escrito a través de un documento? Sí, por escrito. Este comentario lo hice en la comisión. Y se tomó un acuerdo de que el presidente tomaría las cartas en el asunto y enviaría el oficio... Correspondiente. ...a la Contraloría. Sí. Pero, bueno, ¿cómo trata el Congreso de estos asuntos tan interesantes, no? De que... De llamarle la atención al propio gobierno del Estado. De esta manera en que se agrava, por ejemplo, la economía de algunas empresas, ¿no? Que no les permiten licitar. ¿No pueden hacer ustedes un pronunciamiento de esa manera? Mira, ya se ha hecho, Chava, precisamente por... Salvador, por parte del grupo parlamentario del PRI, el diputado René Mendil propuso una serie de sanciones más severas en la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y en la ley de adjudicaciones y... ¿Cómo se llama? Adjudicaciones. Adjudicaciones. Adjudicaciones del gobierno del Baja California, un poco más estricto en la situación de las... Mucho más estricto en la situación de las licitaciones. Sí, sí estamos, estamos tomando cartas en ese asunto. Le voy a dar un dato más preciso de lo que me preguntó ahorita. Este, ¿cuántos casos de estos se dan durante este caso? ¿No más este? Dos. Dos. ¿Es la de mi empresa o...? No, dos empresas diferentes. Este... Ah, no, es un caso de licitación. Con dos atenciones, ¿no? Con dos... Con la misma empresa, dos veces. Con dos denuncias, ¿no? ¿Es la misma empresa? Con dos denuncias. Que se inconformó dos veces, por lo mismo tema. Por el mismo tema. Y las dos veces le dan la razón. ¿Pero con diferencia ahora o...? No, no, es la misma. La misma. O sea que dos veces, pues ya, ya, este... Y la empresa, pues sí, como que pide que el desacato, que se le sancione por desacato, ¿no? Entonces, pero eso ya lo tendrá. Yo no lo quiero decir que va a ser el controló, pero pues ya se me hace muy difícil con una cuenta pública aprobada. Espero que sí, todas las cartas se necesitan. Creo que de todo, de todo, los demás, céspedes se encuentran bien, menos este caso. Pues céspedes, yo creo que, no sé qué tan bien, porque todavía falta mucho por crecer, ¿no? 2013, pero sí es una de las más sanas, ¿eh? Es una de las más pequeñas, pero no hablemos de Tijuana y no hablemos de Ensenada, ¿ok? Sí, falta mucho, mucho seo en la administración. Nada más quiero, quiero, este... Es la obra que le comenté de... La obra de Kotami no, es la de, para ser preciso, construcción de emisor poniente, segunda etapa... En la ciudad de Tecataba, ¿eh? Esa sí se llama la obra, ¿eh? Segunda etapa, ¿eh? Y el importe contratado fue de... El contratado, 3.647.618. Y el ejercido es de 3.094.659. Diputada, este, estás poniendo el dedo en la llaga porque, pues es un secreto a voces que las licitaciones siempre se llevan bajo alguna comisión extra que se le da a ciertos funcionarios. Esas prácticas aparentemente habían desaparecido, este... Los diputados podrían hacer algo para investigar porque no es la primera vez que no se lleva a cabo las licitaciones de acuerdo a los requerimientos que se piden. Y, este, no solo en Tecate, sino en todo el Estado existen esas prácticas de compañías que son favorecidas muy regularmente, ¿no? Pues mira, por ejemplo, el caso de las placas. El caso de la compra de material para placas, para el emplacamiento vehicular. El caso de Baja California. Precisamente, este, está un punto de acuerdo aprobado y el ORPIS está por entregar ya una auditoría al tema que solicité, este, yo en tribuna auditar ese, ese emplacamiento, esa licitación. Porque es un tema que yo le venía siguiendo ya la pista desde hace unos meses. Este, en diciembre, en octubre cuando entramos empezamos a ver el tema de presupuesto. Yo veo que esa es una, esa partida es de ampliación automática. Yo veo que en partidas de ampliación automática solamente las del grupo 10 mil, ¿no? 100 mil ahora. Pero ahora, este... Tenían 10 mil, pero ya aumentaron su capital. No, no, ya son 100 mil. Pero, y las quitamos. Ahora no las vuelven a solicitar, ¿ok? Pero con un cuidado. Y les sigo la pista y resulta que cuando veo en los medios de comunicación que hay empresas que se inconformaron porque entraron a una licitación, que cancelaron ya en el concurso, ya estando en una etapa avanzada, cancelan la licitación de las placas porque había una urgencia en Baja California de contar con las placas, ¿no? Por el tiempo. Bueno, cancelan y le dan la compra por adjudicación directa a una empresa, la cual se tarda más tiempo. ¿Sí? La licitación pública, uno, y esa se está investigando. Dos, todavía va a comparecer el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Valladolid, la oficial mayor del gobierno del estado, Loreto Quintero, y su equipo de trabajo o quien esté en el comité de adquisiciones por el tema de las licencias. El tema de las licencias es que costó 126 millones de pesos y una empresa en Estados Unidos, San Diego, publica que agarró un contrato con una empresa mexicana de 10 millones de pesos por ese tema. Están subcontratando. Están subcontratando. Entonces no tienen la capacidad. Están violentando la ley de adquisiciones. Están subcontratando este y a una empresa americana para que haga a dólar la licencia, ¿no? Entonces hay una gran de 10 millones de dólares a 26 millones de pesos. Hay una gran diferencia donde se pretende hacer con el resto o que va a ser una ganancia plena para esta empresa. Aquí no está la famosa también. Multimillonaria. Así suena. Esperemos que los resultados que nos dé... ¿Es un millón de dólares o no? No. ¿Y es? ¿Cómo? Son... ¿Cuántos? Son... No, un millón de dólares y es un millón de licencias, ¿no? El contratante en Baja California cotizó a 125 pesos cada licencia y este contratante... A dólar. A dólar. Subcontrató una empresa en Estados Unidos a dólar cada licencia. Espérenme. Entonces, ¿qué son los pesos? A 13 pesos. A 13 pesos. A 13 pesos. Y él la cobró a 130 en México. O sea, hay una ganancia del 90% casi. Así suena, ¿no? No, pues es un negocio redondo en México cuando pongas. Pero los hago esta aclaración. Esperemos que el... Está documentado. Así está documentado. Y se ailaran, compañeros, y se ailaran, él tiene toda la información. Esperemos que el... Y está la publicada... La publicación de Z. Esa es una especulación. Deja la de Z. La de la empresa americana. Hay aclaración. Está... Ellos publicaron en el San Diego Junior porque estaban muy contentos de haber ganado ese contrato. Esa empresa. A dólar. A dólar. Estaban más contentos en Baja California. Creyendo ellos que están trabajando directamente con el gobierno de Baja California. No, con el que han ganado con la empresa. Ok, pero la verdad es que... Y bueno, estamos siguiendo con esos temas antes de otros intereses particulares. Nereida, en Tecate, bueno, en Baja California tenemos el agua más cara de todo México. Hay lugares como Guadalajara, Morelia y algunos otros estados que pagan su agua así como se paga el predial cada año. Y pagan alrededor de 300 a 400 pesos por todo el año. Cuando aquí es lo que se gasta un habitante cada mes. Nada más déjame decirte, se ha discutido mucho de ese tema, de que es muy cara el agua para traerla, bla, bla, bla. Nos han dorado la píldora todo el tiempo con esos argumentos. Más sin embargo, si pertenecemos a un pacto federal en el cual se establece que todos los estados van a coayudar para cuando un estado tenga menos recursos poderle brindar los mismos precios. En temas de agua igual es un tema que tenemos que enfriar mucho. Yo les pido que me ayuden, por favor, que nos colaboren con el tema del agua, este vital líquido en Baja California. No solamente su manejo ha sido descuidado, sino también su uso, ¿no? ¿Qué pasa con los reductores? Nos tocó la fortuna de tener un reductor vivo en segundo piso. No, nada. Ah, es que el segundo piso no sube. Pero no es eso, no es eso. No, la cortan. No, no, le ponen el reductor. Le ponen un teflón ahí y no te pasa. Pero ¿por qué están cerrando de esa manera? Si existe un procedimiento, se los dije, dicen que lo desconocen. Que desconocen ese acuerdo del Congreso, así lo dicen las SESTE, que no tienen. Ese acuerdo de que no le debe faltar agua, mínimo, mínimo de agua en un reductor en las casas, ¿no? Bueno, estamos en, precisamente es un tema que va a tratar, es una iniciativa del compañero de Melquiazul de la tema del derecho fundamental al agua. Me tocó en mi comisión, lo trabajamos, ya se aprobó en la comisión, ya se aprobó en el pleno, va, falta su publicación. Bueno, a partir de ahí, a partir de que en Baja California se consagre en el séptimo constitucional el derecho al agua, el derecho fundamental de cada ciudadano, cada ser humano al agua, este, creo que la perspectiva del manejo del agua en Baja California tiene que cambiar. Ya no puede ser que estoy prohibiendo agua, ¿no? O te la reduzco, te la corto, porque ya hay un derecho constitucional que es federal y deberían estar acatando. Y internacional. Y internacional. Lo mínimo que tiene un ser humano debe contar con mínimamente 100 litros cúbicos de agua al día, cada uno de nosotros para nuestro seo personal, nuestro uso doméstico, ¿sí? Ese es. Y frente a eso, el Estado tendrá que empezar a ver, a reflexionar todos nosotros sobre, sobre, eh, y principalmente el gobierno del Estado sobre otros intereses, ¿no? Que quieran entrar, este, con el tema del agua, deberá primero privilegiar a su... Eso es.